¿Qué tal amigos? Un gusto, un placer. Muy buenas noches, buena onda para todos. Bueno, tenemos un video y una información que no puede esperar, por eso perdonen que los domingos le hagamos llegar este mensaje. Son las 8 y 20 y 40, 20, 40, 45 del domingo y nos hemos enterado de algo que a nuestro entender y a primera instancia lo tengo que calificar como algo totalmente insólito, realmente insólito. En Artigas, el intendente Caram del Partido Nacional, al parecer comienza un conflicto con los funcionarios municipales del corralón municipal y no tuvo mejor idea, porque al parecer se corría el rumor que iba a haber una huelga y iban a cerrar el corralón y allí está toda la maquinaria vial de la intendencia, absolutamente todo y además camiones, camionetas, se guardan todos los vehículos allí. Bueno, el intendente Caram resolvió sacar esa maquinaria abruptamente de mañana temprano del corralón con varios funcionarios que vinieron de otras reparticiones aparentemente y dejarla en otro lugar para poder utilizarla en caso que resuelvan una huelga y cierren el corralón municipal. Hasta ahí es discutible la medida del intendente, pero bueno, hasta se podría entender que no quiere dejar sin el trabajo que viene haciendo toda la maquinaria, que daba a la intendencia sin vehículos. Pero lo que es realmente insólito, y me gustaría conocer la opinión de todos ustedes, después que vean un video exclusivo que les voy a aportar, que toda la maquinaria municipal la guardaron en un cuartel militar, en un cuartel de caballería de Artigas, allí adentro mismo, con por supuesto el visto bueno y la autorización del comandante del cuartel, la guardó en un cuartel militar, a mí me parece realmente insólito que esto ocurriera. Inmediatamente algunos ediles de Artigas, vamos a entrevistar a uno de ellos para mañana en La Verdad de la Milanesa, denunció el hecho y el comando del ejército uruguayo en Montevideo dio la inmediata orden de retirar toda la maquinaria de ese lugar, que fue trasladada a la ruta 30 o 31, no sé cuál de las dos, frente a una comisaría, no está en el predio de la comisaría, pero sí bien frente a la comisaría como para que ésta pueda apreciar de alguna manera la maquinaria para que no la roben o se eche a perder o le roben algo, me imagino yo. Pero, citación realmente insólita, que el cuartel se preste a guardar la maquinaria municipal en complicidad con el intendente por un posible paro, nunca lo habíamos escuchado. ¿Ustedes qué opinan? Ahí va el video, ¿eh? Para que no tomen medidas de paro y que la maquinaria no quedara parada, el intendente alojó la maquinaria vial y los vehículos de la intendencia en el regimiento número 10 de caballería de Artigas. Una actitud bastante vergonzosa que nos hacen recordar aquellos momentos en los cuales estábamos en dictadura. Y allí viene saliendo el ómnibus del proyecto CREAR. O sea que esto no es solo una medida de ahora con la maquinaria vial, sino que los demás vehículos también estuvieron guardados ahí. Y ahora yo voy a poner pausa y les voy a adelantar hasta llegar al momento en que estamos en los vehículos. Vamos a... Bueno, esto ya es regimiento número 10 adentro. Ahí está toda la maquinaria. Se ve un poco borroso porque cambió el foco a la cámara, pero se nota. Ese es el camión regador de la intendencia. O la barométrica nos da para identificar. Aquí hay una motoniveladora. Y aquí está todo el resto de la maquinaria de la intendencia. Todo eso es maquinaria de la intendencia que está guardada en el regimiento número 10 de caballería. Ahí hacen la vuelta acá. Por acá va a aparecer algún funcionario, así que voy a parar porque no quiero que se vea nada. Vamos a parar acá. Acá se van retirando del regimiento. La única intención de mostrar esta parte es para que vean que realmente es de dentro del cuartel del regimiento número 10 de Artigas. Regimiento de caballería. No sabemos con qué orden, pero bueno, se ha sumado a las medidas antisindicales, antiprotesta que ha tomado el intendente. Que para frenar los reclamos de los funcionarios, para poder desalentarlos un poco y para poder contrarrestar cualquier tipo de medida de huelga, de paro, de paralizar la maquinaria, ha llevado toda la maquinaria vial de la intendencia al regimiento número 10 de caballería y allí quedó guardada. Espero que les guste el video, amigos. Un abrazo. Estamos a las órdenes.